Cómo sentir menos ansiedad y miedo en la vida Cada emoción negativa que experimentas te aleja más de la felicidad Incluso si tu vida va bien, te será difícil experimentar la felicidad cuando hay temor y ansiedad El problema con el temor, la ansiedad y la preocupación es que son emociones muy poderosas que pueden arruinar cualquier buen humor que tengas Hay hechos muy importantes acerca del temor que puede que no conozcas El temor y la ansiedad acerca de un área de la vida en particular pueden expandirse a otra área Si por ejemplo te preocupas a menudo acerca de tu situación financiera lo más seguro es que comiences a preocuparte de otras cosas, como tu salud Cuando experimentas temor y preocupación durante largos periodos de tiempo tu cerebro se programa para preocuparse más El cerebro es un aparato impresionante que puede ser formado para hacer una función específica pero si la programación que recibe promueve malas emociones el resultado será un cerebro que te ayude a experimentar esas malas sensaciones es mucho más fácilmente De la misma manera en que aprendes alguna habilidad como conducir y un automóvil cuando lo haces repetidamente, tu cerebro puede volverse experto en emociones negativas y volverse perfecto para crearlas Mientras más entrenes tu cerebro para experimentar esas emociones más espontáneamente aparecerán en el futuro ¿Cómo sentir menos temor y ansiedad? La pregunta que más importa responder es ¿Cómo deshacerse de las preocupaciones, el temor y la ansiedad? Seguro has oído consejos como Deja de preocuparte o Olvídalo El problema con estos consejos es que nunca funcionan porque subestiman el deseo del cerebro de lograr ciertos objetivos Tu cerebro se preocupa por alguna razón aun si esa razón está relacionada con tu percepción propia de los eventos Y dado que esa razón es tan importante no puedes decirle a tu cerebro que deje de preocuparse porque simplemente no responderá La forma correcta de superar esas emociones es disminuir tus preocupaciones y temores llevando a cabo acciones serias Supongamos que comenzaste a preocuparte de tu salud En ese caso la única manera de disminuir tu preocupación es seguir un estilo de vida saludable No importa cuánto trates de cambiar tu actitud mental igual terminarás preocupándote mientras no actúes de forma seria Ahora, para terminar con el temor y la preocupación de una vez por todas Necesitas identificar todas las áreas de la vida que te preocupan y luego escribir planes que te ayuden a disminuir tus preocupaciones acerca de esas áreas Terminar con la preocupación, la ansiedad y el miedo Cuando comiences a aplicar estos consejos, tomándolos en serio, comenzarás a preocuparte menos Cuando comiences a preocuparte menos, las conexiones cerebrales responsables del miedo Preocupación y la ansiedad desaparecerán y comenzarás a sentir que no tienes miedo ¿Sientes a veces que te has convertido en una persona diferente? Es porque la estructura de tu cerebro ha cambiado de forma que comienzas a ver la vida desde otro ángulo La buena noticia es que de la misma manera que esas conexiones se crean, pueden desaparecer Lo único que tienes que hacer es seguir un buen plan y hacerlo al pie de la letra De esa forma tus miedos disminuirán